El claro mensaje de Ana Rosa al vacunarse en directo con AstraZeneca. No hay derecho. Ana Rosa Quintana anunciaba que se tenía que ir del plató para vacunarse, y el momento se ha retransmitido en directo en Telecinco. Ana Rosa Quintana ha retransmitido en directo su vacunación, que se ha producido este viernes por la mañana a las 11 y cuarto, en el Wanda Metropolitano, uno de los puntos masivos de la Comunidad de Madrid, por su grupo de edad entre 60 y 65 años. Ha recibido la dosis de AstraZeneca. Hoy me vacuno. Estoy feliz, contentísima. Creo que la única solución es la vacuna. De verdad que no tengo ningún miedo y ninguna preocupación. Comenzaba diciendo al principio de la mañana cuando ha anunciado a los espectadores que había sido notificada para vacunarse. Patricia Pardo cogería, por tanto, el relevo del magazín. El rato ha dejado el estudio despidiéndose de sus tertulianos y se ha dirigido al estadio del Atlético de Madrid para recibir el primer vial. Os abandono un poquito antes. Me ha tocado en el Wanda. Me daba igual en el Zendául u otro lado, pero prefería el Wanda. Y añadía, después de vacunarme, no penséis que voy a volver aquí, porque lo voy a celebrar. Llegado el momento, Ana Rosa se ha sorprendido por el rápido que ha sido el proceso. Ya está, no me he enterado, decía la periodista, cuyo objetivo al mostrarse en directo era animar a la gente a que se vacune. Tras suministrarla, un reportero del espacio de Telecinco le ha acompañado y le ha preguntado por su impresión. No hay derecho que no haya vacunas en sitios tan grandes. Hay en donde ha destacado la poca gente que estaba viendo en las instalaciones y las pocas vacunas que estaban poniendo. No hay derecho que no haya vacunas en un sitio tan grande. Estamos diciendo que lo más importante es vacunarse, pues que nos den más vacunas, por Dios. Ha sido el contundente recado de Quintana tras recibir la vacuna. Lo más importante es vacunarse. Todo el mundo tiene que vacunarse. Es el único modo para salir adelante. Pero que nos den más vacunas, ha seguido insistiendo. Sobre la polémica en torno a la vacuna de AstraZeneca, por los casos de trombos vinculados a ella, ha sido tanjante. A mí la que me tocara. Que me pongan la que me corresponda. Todos son seguras. Es más, por mi grupo de edad, sé que es AstraZeneca. Pero yo no he preguntado. Todas las vacunas tienen contraindicaciones. Vivir tiene contraindicaciones. Ha respondido con un mensaje de optimismo y tranquilidad. Estas han sido las últimas palabras que se han podido escuchar a la presentadora. Porque en ese momento ha tenido que dejar la conexión en directo con su programa, registrarse y mantenerse entre 10 y 15 minutos en espera para verificar que el pinchazo no le provocaba ninguna reacción adversa. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.